Lunes 30 de septiembre, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Toda Máquina Perú. Así de rapidísimo, hemos llegado al último día de este noveno mes del 2024 que se nos está yendo así, volando. ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy Jennifer Cerecida, contenta como todos los días de darle la bienvenida, de seguir aprendiendo cómo sigue trabajando nuestro Estado peruano para procurar una mejor calidad de vida de los peruanos, conociendo programas, instrumentos, herramientas que tienen los distintos estamentos. Y el día de hoy vamos a hablar de una iniciativa muy interesante, un concurso que se va a realizar en su primera edición y que viene pues del Ministerio de la Producción Produce a través de su programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación ProInnovate. Estamos acompañados de Andrea Orellana, ella es especialista de ProInnovate de Ponce. ¿Cómo está Andrea? Bienvenida. Buenos días Jennifer, muchas gracias. Y estamos hablando de esta primera edición del concurso Desafíos Públicos de Innovación. Correcto. Sí, bueno, como comentabas, el programa ProInnovate del Ministerio de la Producción, que tiene como objetivo promover diferentes emprendimientos, diferentes innovaciones, ahora apuesta por la innovación en el sector público con esta primera edición del concurso. Y ahora imagino que el espíritu de este concurso es, y ayer mientras que leía sobre las bases y los objetivos, entonces ustedes han mirado y han dicho, bueno, pues el Estado a través de sus múltiples organismos tiene siempre retos, desafíos, hay muchas problemáticas que se presentan. Y si seguimos haciendo lo mismo, evidentemente vamos a conseguir los mismos resultados. Entonces, ¿cómo ponemos a funcionar esta cabecita tan creativa y generamos respuesta a estas problemáticas de repente que son desde siempre o de antaño? Efectivamente. Los retos que enfrentamos en la administración pública son mucho más grandes y nuestro objetivo principal es mejorar, digamos, la vida de los ciudadanos. No podemos seguir trabajando de la misma manera. Y ahora, esta iniciativa que se presenta es a través de un concurso. ¿Quiénes va dirigido? Correcto. Hemos lanzado la convocatoria al concurso Desafíos Públicos de Innovación Perú. En este caso estamos convocando entidades como ministerios, programas, proyectos y también gobiernos regionales y gobiernos locales. Esto para que presenten las problemáticas que tienen. Sabemos que trabajamos siempre en hacer diagnósticos, en poder investigar sobre las problemáticas. Y esta vez este concurso nos va a permitir hacer realidad esas ideas innovadoras que siempre venimos promoviendo desde el Estado, ya que luego vamos a tener un financiamiento para cuatro desafíos y hacer realidad estas soluciones innovadoras. Ahora, y esto me imagino que ha partido también en parte porque, claro, se dan muchas problemáticas, muchas ideas de gestión interesantes que han salido de manera comunicativa particulares de estos distintos gobiernos. Pueden ser regionales, provinciales, locales, o han visto que hay mucho insumo que aún no está siendo utilizado. Y en ese recoger, en ese hacer ese brainstorming, de repente esta tormenta de ideas, dijeron, ¿por qué no nos ponemos a concursar? Definitivamente. Uno de los principales retos que encuentra, digamos, el servidor y la administración pública para hacer innovación muchas veces es el financiamiento. Estamos hablando de que la innovación es algo que es bastante nuevo dentro del Estado. Estamos recién empezando, digamos, a poder hacer este cambio también cultural sobre cómo hacemos gestión, sobre cómo operan. Entonces, es ahí donde surge, digamos, este apoyo de parte de Proinnovate para hacer realidad esas ideas y poder transformar todas esas buenas iniciativas en resultados, en respuestas concretas para mejorar la vida de los ciudadanos. Ahora, y eso debe estar enmarcado, ¿no?, justamente en estos linderos de la modernización, de la gestión pública, cómo hacemos incluso más eficiente, ¿no?, más dirigente, justamente los servicios que se le da al ciudadano. Efectivamente. Acá vamos a trabajar partiendo de un problema público y luego vamos a guiar con capacitación especializada a más de 80 servidores para transformar un problema en un desafío. Es decir, un reto más concreto, objetivos mucho más claros, lo que nos va a permitir transformarlo en una solución innovadora. Y cuando tenemos soluciones innovadoras, tenemos respuestas más efectivas, centradas en las necesidades de nuestro usuario, que en este caso son los ciudadanos. Es mucho más puntual, ¿no?, la problemática. Y ahora aquí lo interesante es que ustedes no van a plantear justamente a manera, pues, ¿no?, de temario la problemática que hay, sino parte desde el mismo concursante, ¿verdad? Correcto. Son las entidades que nos van a traer sus necesidades, sus problemáticas y, digamos, cuál es el foco de lo que quieren trabajar. Y nosotros los vamos a guiar en un proceso de transformación, tanto hacia un desafío, hacia un reto y luego una solución, ¿no? Bueno, ahora, antes de entrar ya de lleno a todo lo que es el concurso, porque me imagino que ustedes deben estar muy interesados, sobre todo si es que labora, evidentemente, en cualquier institución del Estado, ¿cuánto es que se está capacitando o cuánto es que se está aplicando, mejor dicho, la innovación, las nuevas tecnologías en la función pública? Es interesante ver la mirada, ¿no? Sí, como te comentaba, definitivamente este es un tema todavía nuevo, ¿no? Por ejemplo, se han empezado a crear diferentes laboratorios de innovación en entidades públicas, ¿no? Eso es muy bueno. No solamente a nivel de las entidades de Lima, también tenemos a nivel nacional. Entonces, de alguna manera, ya se están adoptando algunas herramientas, algunos enfoques de innovación. Claro que esto todavía es un poco limitado, no solo por el tema de los recursos, sino también porque implica un cambio cultural, ¿no? Es decir, la manera como estamos acostumbrados a hacer gestión pública o operar necesita verse de otra forma. Y algo que es muy importante, cuando uno hace innovación, aprende de los errores, ¿no? Es decir, aprendiendo, iterando, mejorando. Esto es muchas veces difícil hacerlo en las entidades públicas, ya que los resultados que se exigen son rápidos y concretos. O sea, no hay mucho espacio para el prueba-error y vamos mejorando y afinando y detallando, ¿no? Y perfilando muy bien esta solución, ¿no? Y en ese sentido, claro, tampoco nos acompaña muchas veces un presupuesto que esté muy dispuesto a ser flexible y estirarse para... Vamos a seguir probando, ¿no? Estoy fallando, pero estoy perfeccionando, ¿no? Más si es que se cuenta con el erario nacional. Correcto. Es difícil, definitivamente. Estamos hablando de, obviamente, los recursos públicos y una respuesta inmediata. Pero también lo que nos permite la innovación, digamos, es si vamos avanzando poco a poco, quizás, digamos, con estos errores o estas fallas, evitamos tener una gran inversión, que al final, si nos damos cuenta que no ha resultado la solución, pues es volver a empezar toda esa inversión. Si vamos de poco a poco, lo que se perdería, por así decirlo, es mucho menor. Claro. Y además, aquí nos estamos viendo algo que, digamos, no es tangible, ¿no? Que es el hecho que esta falla o este error, ¿no? Que incluso estaría mal de terminarlo de esa manera, es aprendizaje, ¿no? Correcto. Ese aprendizaje que se tiene y que nos permite incluso ir un paso más allá, ¿no? Un paso más allá, que es como deberíamos de ver justamente en la aplicación de las nuevas tecnologías y la ciencia, ¿no? Por eso el tema de la innovación, bienvenida sea en cualquiera de las áreas, ¿no? Sí, definitivamente. Algo que es también muy importante y creo que es bueno que todos lo podamos ver así, no solo de las entidades públicas, sino en general, digamos, como ciudadanos, que la innovación no se remite solamente a un tema tecnológico, ¿no? Podemos ver grandes intervenciones, tanto a nivel nacional, sobre tecnologías quizás bastante simples, porque muchas veces la innovación es eso, ¿cómo haces más con los pocos recursos que tienes, no? ¿Cómo eres un poco más creativo con los recursos que tienes? Entonces, vamos a ver seguro muchas intervenciones o desarrollo de productos que van a partir sobre cómo optimizar el uso de agua, cómo poder hacer llegar información a lugares donde no se tiene ni siquiera luz, por ejemplo. Eso es innovación, hacer las cosas diferentes. Exacto, ¿no? Salir de la caja. Totalmente. Tanto no, ¿no? Que tanto es un tema y un lema incluso que lo estamos escuchando desde hace muchos años atrás y que puede sonar de repente como a moda, pero no. Es una manera y un concepto de mejorar incluso hasta el proyecto de calidad de vida que uno tiene, ¿no? Salir de la caja, pensar distinto, porque, ¿no? Y una vez reitero, si seguimos haciendo las cosas como solemos hacerlas, muchas veces vamos a tener los mismos resultados. Entonces, la única manera es de ser disruptivos, ¿no? Y en este desaprender y volver a aprender, yo creo que el ser humano está inconstante. Ahora, y me decías, ¿no? De que puede haber incluso al inicio un poco de reticencia, sobre todo de personas que están en el aparato estatal desde hace muchos años. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en muchas instituciones, ¿no? Que son un poquito más reacios de repente a esto del cambio, ¿no? Porque asocia justamente el tema de la innovación a nuevas tecnologías, al tema incluso, ¿no? De cosas que yo de repente no voy a poder comprender o hacer. Pero pueden ser cosas muy sencillas, como el optimizar ya lo que ya estoy haciendo. Efectivamente, cuando hablamos de innovación no solamente hablamos de un producto nuevo, también podemos hablar de una mejora, ¿no? Es muy importante que pensemos en la innovación y sobre todo en la innovación pública, no solamente en el resultado, sino en que estamos partiendo de analizar o revisar la necesidad de nuestro usuario, que es el ciudadano, y poder buscar la mejor solución posible para ello. Entonces, cuando hablamos de innovación, es importante también sentarse en el proceso, no solamente en el resultado. Claro, entonces ahí la lógica sería pensar en principio en la necesidad del usuario, ¿no? Correcto. Y a partir de esa necesidad, ¿no? Ideando cuál es la mejor solución. Claro, y ver todo el proceso, ¿no? En principio, el proceso que ya se tiene y de repente ahí aventurarse a generar algo más. Ahora, ustedes que están inmersos en todo el tema, ¿han podido identificar más o menos por dónde van, ¿no? Los temas mucho más recurrentes que deberían ser o son problemática, pues, de los distintos estamentos del Estado. Bueno, definitivamente el concurso está abierto a los diferentes temas, sectores. Entonces, hemos venido recibiendo preguntas de muchos tipos, ¿no? O sea, salen los principales temas, de todas maneras, inseguridad, algunos temas también de hacer llegar tecnología a algunas partes alejadas del país, por ejemplo. El tema del agua es súper importante. Y así son varios temas. En esta oportunidad, como bien mencionabas, no estamos centrándonos solamente en algún sector o en alguna temática, sino es más bien recibir las necesidades de las entidades, que es lo que las entidades quieren trabajar. Entonces, ahí se abre un gran panorama de temas. En fin, un abanico de temas, imagino, porque si estamos hablando... Y todos son importantes, realmente. Porque si estamos hablando de, claro, los servidores públicos, estos abarcan ministerios, gobiernos regionales, fundacionales, instituciones también, organismos adscritos. Correcto. Programas, proyectos, organismos públicos. Increíble. Ahora, esto es justamente la apertura que se ha hecho a la convocatoria, que sabemos incluso, ¿no? De acuerdo a lo que se había estipulado en un principio, que era hasta el 3 de octubre, pero no es así. Sí, bueno, de hecho, traemos la novedad, porque a partir de los pedidos que hemos tenido, porque sabemos que muchas entidades están avanzando, digamos, con el llenado de nuestro formulario, hemos ampliado la convocatoria hasta el 15 de octubre, ¿no? Lo cual nos da unos días más para terminar de afinar algunos datos que seguramente tendrán. Y si por ahí alguna entidad todavía no se había animado, creo que esta es una excelente oportunidad. Al menos tienen ya 16 días, ¿no? Sí. Contamos desde hoy. Ahora sí, hablemos del concurso, Andrea, porque me imagino que mucha gente del Estado debe estar escuchando con interés y decir, yo tendría un par de buenas ideas que harían incluso mucho más efectivo el trabajo que yo estoy haciendo y por qué no. Este es un concurso, sabemos que está dividido como que en dos partes, ¿verdad? Sí, efectivamente el concurso de desafíos públicos de innovación Perú está dividido en dos grandes fases. La primera fase, que es la que estamos convocando ahora, está dirigida a ministerios, programas, proyectos, organismos públicos, gobiernos locales y gobiernos regionales que tengan un problema público que desean resolver mediante innovación. Vamos a seleccionar hasta 15 entidades públicas, las cuales van a pasar por un proceso de capacitación guiado por expertos para transformar el problema en un desafío público. Hasta aquí, son 15 las ideas, las propuestas que van a ser preseleccionadas. Exacto, son 15 entidades preseleccionadas, pasan por la capacitación y al final vamos a seleccionar cuatro desafíos públicos finales. Estos cuatro desafíos, con esos cuatro desafíos, perdón, llamamos a la siguiente fase del concurso donde vamos a buscar las soluciones a partir de las propuestas que tengan actores privados. Ahí ingresa ya entonces la participación del ámbito particular, ¿verdad? Correcto, sí. Y esto entraría a través de MIPIMES, PIMES, ¿cómo sería esa participación? Vamos a convocar a MIPIMES y entidades especializadas para que propongan soluciones a los cuatro desafíos finales, ¿no? Esto, bueno, nuevamente abrimos, digamos, una segunda parte de este concurso con un formato de innovación abierta para que traigan todas esas ideas a los desafíos que hayamos planteado. Genial, entonces este va a ser un confluir entre el principio, ¿no? El aspecto público, el aparato estatal que plantea la problemática, el desafío, el reto, luego una capacitación, me dice, ¿no? Exacto. Y luego ya la participación del privado, ¿no? Que calza perfectamente como para ver finalmente cuál va a ser la solución. Y los premios, ¿cuáles? Exacto. Bien, en esta oportunidad, Proinnovate está brindando un presupuesto de 3.5 millones para las soluciones para estos cuatro desafíos públicos finales. Si bien es cierto, vamos a, en esta primera edición, vamos a trabajar la solución para cuatro desafíos, creo que otra de las ganancias que tenemos como entidades públicas es este momento de capacitación. Porque aquí vamos a poder fortalecer muchas habilidades, aprender nuevas herramientas de innovación y esto también nos va a permitir diseñar mejores intervenciones fuera, digamos, del ámbito de este concurso, ¿no? Ahora, estos 18, ¿no? Me dice el inicio, van a ser capacitados. 15 entidades. 15 entidades, perdón, van a ser capacitadas. Correcto. Y esta capacitación va a constar en tiempo. ¿Cuál va a ser justamente la materia de capacitación? Bien, aquí la capacitación es un programa de entrenamiento intensivo bajo un formato de bootcamp, es decir, que es bastante puntual y acelerado. Lo vamos a trabajar en un periodo de 40 días más o menos, en el cual se enfoca principalmente en transformar el problema que trajeron las entidades en un desafío público, ¿no? Entonces, acá nos vamos a guiar de diferentes herramientas, diferentes enfoques para tener este desafío, que es el reto mucho más específico, mucho más concreto, que va, de alguna manera, a facilitar la búsqueda de soluciones innovadoras. ¿Y cómo es que se participa en esta primera parte? Uno tiene que tener el aval de la institución a la que pertenece, hay necesidad de que yo tenga un contrato de tipo, de alguna modalidad específica, años de servicio a la entidad del estado que yo pertenezco, ¿cómo es los requisitos puntuales ahí? Claro, aquí, como mencionábamos, la convocatoria es totalmente abierta, la postulación es en línea, es gratuita, no se necesita pagar nada. Y acá las entidades se presentan con un equipo de mínimo cuatro, máximo seis personas que pertenezcan a la entidad pública. Pedimos que estén sujetas a un régimen laboral y esto es muy importante ya que este proyecto abarca ambas fases, ¿no? Es un proceso un poco extenso, por así decirlo, y es importante que este equipo pueda acompañar la parte del diseño y luego también el desarrollo de las soluciones. También pedimos que este equipo pueda estar avalado, que tenga una carta de presentación por, exacto, por la institución, ¿no? La autoridad política, la autoridad administrativa, la autoridad legal, ¿no? De esta manera también sabemos que la entidad está comprometida en desarrollar esta solución. Claro, en ejecutarla, ¿no? Correcto. Ahora, ¿y esta modalidad que me decía es un contrato que tiene que ser de estabilidad o puede ser un contrato CAS? Claro, en este caso hablamos de los regímenes que tenga el Estado. Tenemos una diversidad, por ejemplo, los más comunes quizás son el régimen 276, 728, el régimen CAS y hay algunos otros también, ¿no? ¿Locadores? En este caso los locadores de servicios tienen contratos puntuales, ¿no? Entonces quizás no podrían participar en las siguientes etapas y eso nos podría afectar un poco el desarrollo de la solución. Perfecto, pero sí hay un aval y un compromiso por parte de la institución que está presentando justamente esta idea, ¿no? Y quiénes son justamente las personas o el equipo, imagínate un poco multidisciplinario, que va a capacitar este bootcamp. Sí, bueno, acá ProInnovate junto a una entidad educativa experta en los temas de innovación pública va a estar acompañando todo este proceso de capacitación, ¿no? Y la siguiente parte ya sí se lanza, digamos, como un concurso de formato de innovación abierta. Y esta capacitación también es completamente cubierta por ProInnovate porque están dentro del proceso de este concurso, ¿no? Correcto. Así como la inscripción es gratuita, imagino que también la capacitación y todo este proceso que me tienen dentro de este concurso. Sí, para nuestras 15 entidades preseleccionadas, ProInnovate va a brindar esta capacitación también totalmente gratuita. Esto está cubierto dentro de, digamos, los alcances del concurso. Entonces, como te mencionaba, la ganancia no solamente son las soluciones, sino tener esta capacitación y poder fortalecer habilidades. Y ahí imagino que también va a confluir el compromiso de la institución para, de alguna manera, brindar algún tipo de, no beneficio, sino de salidas o de repente de licencias a sus trabajadores para que puedan seguir participando de ese proyecto, ¿no? Al final. Sí, bueno, definitivamente este programa va a tomar algunas horas que estamos coordinando para que no impacte mucho, digamos, en el horario laboral. Pero, claro, de todas maneras implica un tiempo que tendrían que dedicarle. Estamos hablando de que esto se va a realizar en el lapso de 40 días, tampoco es mucho tiempo. Y, básicamente, esto es una apuesta por los problemas que tiene la entidad, ¿no? Una ayuda, perfecto. Entonces, hemos visto ya esa primera parte, la segunda parte. Y la segunda parte va a ser como, esta segunda fase del concurso va a ser para cuándo, más o menos. Bueno, estimamos que esto lo realicemos en el primer semestre del próximo año, ¿no? Teniendo ya los cuatro desafíos públicos finales, convocamos a aquellos que quieran ser los solucionadores. Entonces, ¿tendríamos más o menos ganadores? Estas cuatro iniciativas que han sido seleccionadas en esta primera edición, ¿para cuándo? En enero debemos tener a los ganadores, sí. ¿Ya se han estado presentando propuestas? Sí, definitivamente hemos recibido varias postulaciones. Precisamente hemos recibido también el pedido de ampliar un poquito la convocatoria porque por ahí le faltó algún dato, estamos terminando de pautear, digamos, algunos problemas o por ahí la carta que están tramitándola. Entonces, son detalles que entendemos que pueden tomar unos días de más y atendiendo a eso también, y porque nosotros queremos que la convocatoria sea totalmente abierta, la hemos extendido hasta el cierre, hasta el 15 de octubre. Hasta el 15 de octubre. ¿Y hay muchos postulantes del interior de nuestro país? Sí, sí, definitivamente eso es, digamos, una de las grandes ganancias de esto también, que hemos podido llegar con esta convocatoria a las diferentes regiones. Los temas que se tienen, las problemáticas que se entienden son importantísimas y además se tienen muchas buenas ideas. Entonces, esta es una gran oportunidad también para rescatar todo eso. Y ahora, Andrea, finalmente, la interfase donde uno tiene que justamente ingresar para hacer o inscribirse es bastante amigable, pero aún así, ¿hay oportunidad de que uno pueda recibir una asesoría, un acompañamiento para el llenado incluso del formulario? Porque muchas veces por ahí de repente es el primer paso en la cual a uno termina desanimándole el hecho de yo no manejo muy bien esto de las nuevas tecnologías, ¿cómo me inscribo? Hay un acompañamiento. Sí, claro. Por supuesto. Nosotros programamos de manera semanal talleres para acompañar todo el proceso de postulación. Entonces, los invitamos, las invitamos a que revisen la web de ProInnovate, donde está toda la información del concurso, así también los talleres, las capacitaciones que tenemos. Perfecto. Entonces, van a haber talleres para justamente el acompañamiento, el llenado de la inscripción hasta el 15 de octubre. Sí, así es. Verdad, Andrea. Entonces, por favor, haga una invitación excesiva. Y si tienen el teléfono, el enlace para conocerlo, ahí está justamente apareciendo en la parte inferior de la pantalla, pero por favor, la invitación. Bueno, solamente queda invitarlos, invitarlas a todos aquellos servidores públicos que deseen participar para hacer realidad sus ideas, ¿no? Esta es una excelente oportunidad para llevar las ideas innovadoras que tenemos a la realidad. Así que, si somos parte de un ministerio, programa, proyecto, organismo público, gobierno local, gobierno regional, y tenemos una problemática que deseamos resolver mediante innovación, los invitamos a postular mediante nuestra página web ProInnovate. Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de octubre. Ahí está, sí. Tenemos que fortalecernos las capacidades del sector público, y de esta manera sí que esa es la oportunidad de todos aquellos servidores del Estado que luego van a confluir también con la iniciativa particular. Muchas gracias, Andrea. Gracias a ti. Éxitos en esta primera edición del concurso, y ya seguramente el próximo año, Dios mediante, vamos a estar acá conociendo a los ganadores. Sería interesante que nos venga a traer un parcito, siquiera, para contar. De todas maneras, para ver los grandes proyectos que tenemos. Claro que sí, entonces seguramente nos volveremos a encontrar. Éxitos. Muchas gracias, Andrea. Estaba con Andrea Arellana, especialista de ProInnovate de Produce. Vamos a hacer una pausa, ahora usted no se mueva, porque vamos a conversar también con un representante del Ministerio de Salud a propósito de nuevos nombramientos que se van a dar de trabajadores. Regresamos con este más. No se mueva. 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 Gracias.